Darwin, continuamos, lluvia mediante, ahí estamos adelante. Sí, seguimos bajo esta, se llama lluvia de meteoritos, se llama a los tardes, amigos. Y estamos hablando de un caso, a ver si la gente más o menos está al tanto o no está al tanto. Yo supongo que no, pero al mismo tiempo sí, como casi todas las cosas. Es como que algo hemos escuchado, pero no sé qué, todo lo vamos a tratar de explicar. Esto es una cosa que salió en el programa, en el programa del show de Parieté, del Nacho, el Late Nacho, lo que se conoce como el Late Nacho, Nacho Álvarez, nuestro compañero de emisora rival que factura para la misma empresa, Nacho Álvarez, ¿verdad? Sí, está bien, está bien formulado. Tan cómica que nos ha dejado nuestro mecena. Parcialmente bien formulado, sí. Exactamente. Y entonces dice que la cosa es así, más o menos. Sacan ahí un informe al aire con los familiares de una víctima de una bala perdida en la paloma, verdad, que le pega al tipo y lo deja paralítico y entonces todo esto, toda esta situación es afrontada por Charles Carrera, que en este momento es llenador, pero que en aquel momento era director general de la Secretaría. El 3 del Ministerio del Interior. De toda la época Bonomi fue el hombre. De gran parte, sí. Ahí está. Bueno, y entonces, él lo lleva al hospital policial. Había estado la víctima, estuvo internado 8 veces en el hospital de clínicas, donde Carrera, según el reato del hermano del joven, el que realiza tanto esto es el hermano del joven, ¿verdad? Ahora, que ya no debe ser joven igual, porque ya pasó hace mucho tiempo, hace 10 años. Lo primero es eso, prescribió. Ahora, sigamos. Lo visitó al menos, no sé a qué tiempo que prescribe todo, 15 años, ¿no? Deberíamos bajarlo a 10. Depende del delito. Para mí deberíamos bajar el tiempo de prescripción. Ajá. ¿Y no estamos todos de acuerdo en que ahora los tiempos corren más rápido? Sí, eso sí. Y bueno. El tiempo de prescripción también. El tiempo de prescripción tiene que ser más rápido también. Tenemos que adecuar todo a la velocidad de los tiempos actuales. Está vinculada la prescripción con las penas, creo que máximas, de los delitos. Ah, está bien. Es una fracción de las penas máximas. Ah, una fracción. Creo que funciona. No, sería lógico. Pasa que se fue desarmando tanto de la proporcionalidad de los delitos con las modificaciones del código penal que puede ser cualquier otro. Y cuando estirás una pena se te estira la pena. Claro, por eso. Parece que lo visitó ahí el hospital de clínica y en una de ellas, en una de las visitas, le planteó que podría ayudar a ayudarlo llevándolo, trasladándolo al hospital de policía. ¿Está? Para la fisioterapia, etcétera. Y dice que el hombre no era funcionario ni familiar de policía. Pero igual Carrera gestionó que recibiera el tratamiento ingresándolo como subayudante. Y ahí Carrera le daba 20.000 pesos en tique de alimentación también, cada mes. Y estuvo tres años ahí el joven. Y entonces, después viene todo un diálogo que está grabado porque lo fueron a ver la madre y el hermano del joven a Carrera al Ministerio del Interior y graban ese diálogo. Y ahí es donde aparece Nacho Álvarez. No en la reunión del Ministerio del Interior, sino en la, bueno, como destinatario de los diálogos grabados, ¿verdad? Que todos saben a quién hay que llevarle. Ya funciona como una amenaza. Y es muy lindo porque en el diálogo grabado aparece la amenaza de, yo se lo voy a hacer, porque le dice, porque está Nacho Álvarez esperando. Está el Partido Colorado, está el Partido Nacional, está Nacho Álvarez esperando. Le dice el hermano y ahí es donde Carrera le, bueno, reacciona, empuje, llevándolo un poco de vivo ahí, digamos. Estás entiéndolo un poco, le dice, estás nerviosa, no sé qué, porque te vas a cagar y no sé cuánto. Bueno, ahí le dicen una cantidad de cosas que son el audio, que después podemos llegar a repasar, pero vas a ver la historia, sí, ¿se quedó claro o no se entendió nada, señor? Ah, porque todo esto, a todo esto, la bala perdida, era una bala perdida de un cumpleaños, señor. Del cumpleaños de un subcomisario, de la Paloma, señor. Bueno, ¿entiendes? Hay dos versiones, una es que ellos estaban enfrente de una casa donde se estaba celebrando su cumpleaños y otra es que su cumpleaños se celebró en la comisaría, y que ellos vivían enfrente de la comisaría, que el muchacho que salió dañado, la víctima, digamos, vivía enfrente de la comisaría, lo cual sería una jugarreta piordo, había el destino, ¿verdad? Pero bueno, es una piñata que salió mal, digamos, ¿no? Una piñata, en los cumpleaños de policía se estila eso, la piñata, no hay palo para la piñata, es a los tiros, digamos, ¿no? Y bueno, y una bala con los ojos vendados, lógicamente, ¿no? Como toda piñata, en esa parte es lo mismo que la piñata, lo que pasa es que lo que cambia es la herramienta, ¿verdad? O no, usted dice que fueron los títeres, son los títeres los que se disparan. ¿En qué momento es que se tiran tiros en los cumpleaños de policía? No, bueno, hay que saberlo para irse. No, no hay algún momento estipulado, supongo que el alcohol hace lo suyo o alguna... Sí, claro, con el efecto Zapata, lo que se genera, el efecto viva Zapata, así se conoce, señor. ¿Qué es eso? Después de que te... ¡Eh, viva Zapata! Y empezó a tirar tiros para el techo, digamos, ¿no? Pero bueno, bueno, salió mal, no sé qué, todo. Entonces, esta es la situación, ¿está? Esta es la situación y se generó un escándalo, que yo voy a sumarle a ese escándalo, diciendo que así, aprima Facio, aprima Juan Carlos Facio, yo, para mí, no veo dónde está la mala situación de nadie. Ajá. Bien, a dar, a dar. Ni de... Ni de... Bien todos. Sería un gran papa, porque lo voy a solver a todas las partes. Ni de la familia de la víctima, ni de Carrera, ni de Nacho Álvarez, es un late Nacho, que puso un audio grabado y no sé qué, y sacó esto de la... Cosa este... No investigación, digamos. ¿Entiendes? Que vino hacia él. Están todos justificados, a veces yo, señor. No, señor, veo sí que está un poquito corrida de la normativa y de lo institucional, digamos. No soy un necio, no soy un necio. Lo veo, lo veo, lo veo, pero lo que no veo es que eso esté mal. ¿A mí me invito? Sí, porque creo que es una solución de partes. Civilizada, con momentos difíciles, tensos... Las hay siempre. Claro, lógico. Por eso, con vaivenes, en algún momento estaban todos de acuerdo, en otro momento pasan a desacordar en algunos puntos, pero todos logran más o menos responder a sus intereses sin la participación oficial del ogro filantrópico, ¿verdad? Como le decía Octavio Paz, al Estado, que, o sea, se lo muerde un poquitito, se le usa un rinconcito, ¿entiendes? Pero no se lo hace participar de manera oficial, que una vez que entra de manera oficial es todo muy lento, es pesado, es más doloroso, es hasta más asfixiante, señor. Bueno, acá las personas, los individuos, resuelven sus problemas como gentes civilizadas. Hablando se entiende la gente. Unos son parte del Estado y lo hacen valer, otros son parte del núcleo final de la víctima y lo hacen valer, otros son parte de la prensa y, bueno, consiguen dos, tres sponsors de postrecitos más para su programa después de esto, me imagino. ¿Me entiendes? Sí. Es toda una forma de ir construyendo algo a partir de una gran desgracia. O sea, ¿quién está mal acá? ¿Quién está mal acá? La vida está mal, señor. El azar tiene un comportamiento espantoso, mezquino, innecesario, señor. Todos los demás reaccionan ante una necesidad. Al menos que estemos persiguiendo el magurnismo. Al menos que lo que nos interese sea, nuestro mayor interés como sociedad sea desterrar el magurnismo. Bueno, para mí eso deberíamos cuidarlo, no desterrarlo, ¿verdad? Sí. Me llamó la atención en una nota de prensa que vi esta mañana que en la lista de apoyos que surgieron a Charles Carrera en esta situación hay un diputado del MVP que yo no tenía en el mapa que se llama Oscar Amigo. Ah, es como un hijo que encontró en la calle Magurno, señor. ¿Y cómo le hubiera puesto? Oscar Amigo. Oscar Amigo, señor. No lo tenía, no lo tenía. Diputado por Canelones. Sí, bueno. Ese es el hombre. Diputado por Canelones. Donde está el magurnista que se apronta. Llega a fila para ser el próximo presidente de todos los uruguayos, señor. Que es Orsi, ¿verdad? Y que destacó el magurnismo que había en toda esta actitud de Carrera. Sí, sí, es el principal nombre que sale a respaldar a Carrera. Claro, cuando se trata de un tema humanitario, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Humanidad, señor. ¿Qué es lo que tiene el magurnismo? Humanidad, señor. No dudes, compañero. Estás en la senda correta. ¿Eh? Cuando el serpaj y el sur te plantean... Esa parte no es tan magurnista. La parte esa como que él invoca... Es el negro. Él invoca ongs y le parece que se antiguan cualquier acción. Esa parte... Magurno no tenía esa inseguridad. No tenía... Eso sabe lo que es inseguridad. No es inseguro, Yamandú. No es inseguro. Si está bien, está bien. No necesita que venga serpaj y el sur. Haschus. Anerp. O Narpu. No necesita todo eso. Que te plantean sobre una cuestión tan jodida. Cuando te mueve eso y le encontrás la urgente salida, no dudes, compañero. Estás en la senda correctida. Digo, lo estoy tratando de hacer rimar, ¿verdad? Porque parece una especie de poema de Mario Magurno Benedetti, señor. El Benedetti de los amigos de Magurno. Un poema de Oscar Amigos, seguramente. No dudes, Charles. Eh, no dudes, Charles. No dudes, Charles. Bueno, estás en la senda correcta. Bueno, y eso es lo que me parece que a mí me reconforta. Y tengo que decirlo bien claro, señor. Yo no veo que esté mal ninguna de las partes. Ninguna de las partes está mal, señor. No, a menos que, insisto, estemos en esta especie de casa de macartismo magurnista, macagurnista. ¿Entiendes? Que estemos en esta casa de brujas de Oscar. De brujos. Eso sería lo reprochable para usted. Totalmente, totalmente. Sí, exacto. Sí, esa es la parte de lo reprochable para mí. No, y la parte en que no se protegen entre ellos, de vuelta. La parte en que no se protegen entre ellos. Que arman un escándalo de una situación en la que en realidad uno acomodó, no sé cuándo, y ahora todos van a decir, ay, esto es un enchastre y no sé qué. Y empiezan con todo ese tire y afloje que no le hace bien. Es un espectáculo que no le hace bien a la clase política, digamos. A esa raza, esa especie que ya ha perdido cualquier instinto de autoconservación, exactamente. Bueno, entonces, para mí la gente de bien, amigos de los amigos de la víctima y de los amigos del comisario, que fueron a festejar el cumpleaños de la comisaría, o sea, tiene que ser amigos de los amigos de todos los amigos de los amigos. Y amigos de la madre de los amigos de la víctima, también. Y bueno, me parece que en ese sentido todo cierra, ¿verdad? Tal como se escucha en el audio, siempre recomendamos al afectado llevar adelante el procedimiento judicial correspondiente. Como también se escucha en el audio, y quiero ser enfático en esto, no hacedo a ningún tipo de chantaje, dijo Charles Carrera. Lo que en este caso quiere decir, no me dejo manejar los términos de la extorsión. Y está bien eso. Está bien, no deja que lo maneje otro los términos de la extorsión. Extorsión humanitaria. Siempre dentro de... Creo que no. Ay, cómo no, cómo no. Elmides tiene un poco de eso. Distorsión humanitaria. ¿Cómo? Sí, yo te doy una taza de sopa, pero vení para el refugio, no te quedes acá. Hay extorsión humanitaria. Sí, yo te doy la asignación con eso, pero mandalo guacho a la escuela, si no mandalo guacho a la escuela no te lo doy. Cuando uno le pone reglas, y bueno, en algún punto está haciendo una extorsión humanitaria. Lo pueden intulsificar diciéndole contraprestaciones. Eso, claro, está bien, sí, contraprestaciones. ¿Qué es eso? Extorsión humanitaria, señor. Y bueno, sí, está, está bien, te agarramos acá en el campo de refugiados. Pero, este, no puedes escuchar la música alto. Bueno, entonces, señor, eso, muy bien. Yo diría que la forma más precisa de llamarle a esto que se escucha en los audios es, no es que no acedo a ningún chantaje. O sea, no acedo a ningún chantaje que me proponga el otro. En ese caso. Y, en todo caso, es que no se deja llevar de vivo. Porque, ¿qué pasa? En los audios lo que se escucha es que cuando le dicen, no, porque yo estoy acá, no sé cuánto, le dice uno, el hermano, ¿no? Le dice, y entonces, fíjate que mirá que acá está esperando el Partido Nacional, está esperando el Partido Colorado, está esperando Nacho Álvarez. Le dice, y ahí, carrera, y le dice, vos si estás nervioso te vas acá tranquilamente y no me jodas más. Estoy leyendo, ¿verdad? Pero yo la llamé a tu madre para ver si le podemos dar una mano. Si estás nervioso te mando a cagar, hermano. Porque yo llamé acá para ver si le puedo dar una mano porque me interesa lo humano. Lo demás no me interesa. Magurnismo, explícito. Es como una porno de magurno. Es espectacular. O sea, aparte está todo el magurnismo acá porque está el sistema de salud, ¿entiendes? Está esa cosa de que yo te hago entrar, tranquilo, yo te hago entrar. No, pero no sé, yo te hago entrar, dale, dale, esto es de yo te hago entrar. ¿No es una exclusiva para vos solo? Exacto, esto es de yo te hago entrar. Bueno, ya le digo, todo a partir de una desgracia, ¿no? Gente reaccionando a partir de una desgracia que se generó. Y cuidando las instituciones. ¿Cómo se cuidan las instituciones? Que no se enteren las instituciones. La mejor manera de cuidar las instituciones es que las instituciones no se enteren. ¿Cómo cuida uno a su madre que no se enteren? ¿Cómo cuida uno a su mujer que no se enteren? No le digan a mi mujer. ¿Cómo le llamas te pasas? No le digan a mi mujer. Porque la estoy cuidando, señor. La estoy cuidando. ¿Cómo cuida uno a sus hijos? Sí, le oculta cosas. ¡Le oculta cosas! ¿Y cómo se cuidan las instituciones? Así, remangándolas un poquito. La remangas. Noto silencios que no sé si son del todo... No, no, no. Está lindo, está reflexionado. Se lo deja correr al concepto. Está bien. Está firme. Está sólido. Me quedé reflexionando sobre el bien todo. Lo único que me hace ruido... ¿Quién te está dando la mano con los tickets y todo? ¿Quién te está dando la mano con los tickets y todo? Están recibiendo la mejor atención. ¿Qué te venís de atrevido acá conmigo? Ubicarte. No lo tenía así acá el duro, ¿eh? Me gusta como lo apuró. Bueno, lo que pasa es que años se ha entrado en el Ministerio Interior, imagino que la... Ahí no tenía tantos. Bueno. Claro, el Ministerio se estaba recién no visto. Pero me gusta. Pero se quedó muchos. Me gusta como lo apuró, ¿eh? Me gusta. ¿Verdad bien, eh? Lo apuró, lo apuró lindo. Humanismo, conveniencia de las instituciones, conveniencia de las partes, conjugados todos en una misma causa, hija de la desgracia y el azar envenenado, señor. Y me gusta la capacidad. Sí, igual ahí me hace un poquito de ruido, justo me hace ruido la... No, a mí me hace un poquito de ruido, no. A mí me hace muchísimo ruido. Yo me estoy haciendo mierda del ruido de las orejas. Perdón. Es la antena, mijo. Es la antena lo que está haciendo. Claro, me hace ruido la antena. Está perfecto. ¿Qué decía? Sigue, sigue, sigue. No, no, diga, diga. No, no, que usted habla mucho del azar, está bien. Igual, yo no cuento con toda la información, reconozco, pero me parece que acá hay alguien que utiliza un arma, sea realmente o no, de una forma absolutamente anormal, impropia, normal. O sea, no es tanto azar. O sea, si uno anda a los tiros, puede originar ciertas cosas que no es lo mismo que, no sé, el azar, justo, que le caiga un rayo. ¿Entiendes? Que te caiga un rayo más el azar. No, ahí hay un riesgo inducido por la conducta humana. Bueno, que te caes una bala, alguien la tiene que haber disparado. Bueno, pues ahí hay una, no es azar, eso es alguien que no maneja. Una persona a la que la sociedad le entregó el arma haciendo confianza en que va a ser un uso profesional y razonable de la misma. Solamente esa parte. Pero igual era un cumpleaños. Tampoco sé si el Estado iba a pagar por esto. No, 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 está bien, pero no anden a los tiros. Claro, por eso, pero iba a pagar toda una persona, ¿entiendes? Supongo que ayer es que esa persona, no sé, iba a presa, no sé cuánto. No, 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 está bien. Pero eso no generaba ninguna, ningún tipo de ventaja o contención para las víctimas. Está bien, está bien lo que dice. Si esto lo ponía en la lupa de las instituciones, las víctimas no iban a recibir casi contención. Está bien. En cambio, en este caso, se corrió un poquito, se remancó un poquito a las instituciones, ¿eh? Y se generó un sistema más acolsonado y humanitario. Entonces, ¿por qué está mal? ¿Y por qué está mal? Está un poco de vivo. El hermano está un poco de vivo también. Va a ir y le dice, está un poco de vivo, señor, está de vivo. ¿Qué va a hacer? Está de vivo. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Entiendes? Le toca el botón ahí de la consecuencia no deseada, lo que sería el botón de la consecuencia. La roncha de la consecuencia no deseada, ¿no? Le toca ahí y ahí es cuando salta carrera, señor. Le describe quiénes están deseosos de escuchar el testimonio del caso y, bueno, escucha a Nacho Alves. Es increíble, además. Y Nacho Alves, ¿cómo no lo va a pasar esto? Si lo nombran a él, señor, si es una profecía autocumplida, que no lo vas a pasar, que no lo vas a hacer un informe, mirá. No, mirá, estábamos. Es casi una obligación. Ah, me voy a homenajear. Y está mal, Nacho Alves. Y está mal, y Nacho Alves, está mal también, por ir a tocar ahí, a tocar. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bala perdida. ¿Pero qué cosa? Que no está mezclando de todo, música, no es buena. ¿Qué masa? Que me llame en el bala perdida. Y bueno, está mal. No, la vida está mal. Está mal por haber agarrado ellos que le dio carrera. No, ¿cómo va a estar mal, señor? No, ¿cómo va a estar mal? Y está mal el hermano por haber ido ahí un poco de vivo. Y no, no está mal. Ya le digo, la situación un poco la merita. Bueno, tratá de sacar lo mal que pueda, porque es horrible lo que te pasó, todo lo que es. Y el otro le dice, bueno, a ver, ¿qué? Y está mal que sobre reacciones ante ella le dieron. No, está mal. Yo estoy orgulloso de todo esto. Orgulloso de ser uruguayo. De la accionada, de las personas que están en las instituciones, de las que no están. Orgulloso. De las víctimas. Orgulloso. Orgulloso de todo. Está. Menos ser Pagi y el Sur, que me parece que no tenían pito que tocar acá. Y Pereira dijo que no iban a dictaminar. Fernando Pereira dijo, le preguntaron al mediodía, le decía, ¿qué le parecía? Y dice, no, nosotros no vamos a dejar ya por el ritmo que exigen las redes. Vamos a estudiar el caso. No sé qué. Bueno, y 15 minutos después salió el chastre en chastre. Digamos, más o menos. Respaldó absolutamente a los 20 minutos la mesa. Respaldó absolutamente el ratito de carrera, señor. A la carrera. Y después dice, bueno, Bianchi dijo que cuando hay que hacerse cargo, no sé qué, no entiendo de por qué. Ah, y este que la empató de verdad, dice la noticia. No, la que empató de verdad fue la bala. Y dice que no le sorprende nada del MPP. No, a mí no me sorprende esta conexión subterránea con el magurnismo del MPP. Eso no me sorprende. No, no sé. Bueno, pero no es que no me sorprenda nada. Hay cosas que me sorprenden del MPP. Si no le sorprende el MPP, mandar un cohete a la luna me sorprende. Me sorprendería. Pero esto, a mí hay cosas que me sorprenden del MPP. Esto no, esto no porque está vinculado a este hilo mágico e invisible que hay entre el MPP y el magurnismo, señor. Y los cabildantes, después, posteriormente, ¿verdad? Es un hilo que sigue, sigue dando vuelta. Y acusó de haber montado un ministerio en el interior paralelo al MPP. No, ¿cómo paralelo? No era paralelo, era el ministerio del interior. Claro, exactamente. Se pasó de roca, era el de economía, en todo caso, el paralelo. No, pero además quedó paralítico el muchacho. Pero no es un ministerio que lo armaron para él, y tampoco digamos Lelo, porque me parece una falta de respeto, finalmente. Así que... No, pero eso quedó de lo que pasó en el ministerio de economía cuando se llevaron al 2, al 3, para el paro ejecutivo, para la 3, no sé. Bueno, y esto todo me hace pensar que tenemos que volver al día del magurnismo, para que la gente pueda entender esto, porque yo veo que todos están reaccionando de manera escandalizada, señor, de un lado y del otro. Y se gritan barbaridades, no sé cuánto. Y si hubiera un día del magurnismo, me parece que esto se entendería mucho mejor y sería una buena forma de reconciliación coletiva, ¿verdad? Está bien la pregunta de Joel acá. ¿Cuál es la pregunta? No escuché. ¿Cómo sería ese día? ¿Cómo escuché esto? ¿Cómo sería ese día? Sí, yo no le vocalicé bien arriba de ese ruido, es tremendo. ¿Cómo sería ese día del magurnismo? Porque a mí me gustaría eso. ¿Cómo sería un día, amigo de los amigos? Sí, me gustaría para... ¿Un día donde...? Bueno, puede ser como el día del patrimonio, ¿entendés? Puede ir a visitar la fundación BTV, puede ir a visitar... Si le hubiera puesto fundación... Yo no sé por qué no le puso fundación, Paco. Para mí ahí le... Pero estaba gastado de la fundación, me parece. Fundación BTV, señor. Fundación BTV, sabe lo que es, pero escúchame. No hubiera pagado un impuesto... Menos impuestos todavía. Institución cultural BTV. Igual no pagó, pero no hubiera pagado menos. Ni el IVA, más. Ni el IVA, BTV, y si te ves... ¿Y qué fundación de qué pusiste? Poné, prendé. Prendé, mirá. Mirá, ¿qué ves ahí? ¿No es una fundación? ¿Vos decís que no es una fundación? Mirá, bueno, esperá. Esperá al próximo programa. Y me decís si no es una fundación. ¿La fundación? ¿La fundación, señor? 24 horas de fundación. ¿La apuesto, señor? Y me parece que nos ahorramos y todo. Y hubiera ganado más en simpatía, señor. Y bueno, Magundo. El cachete espert. ¿Verdad? Tú una cantidad de cosas, puede... El día del canillita, todas las cosas de los canillitas, todo eso, señor. ¿Eh? O sea, que se le descuente el IVA, por ejemplo, a todo aquel pago que sea invitando un amigo, una comida, por ejemplo. Ah, es lindísimo eso, señor. Es lindísimo. Amigo de los amigos, exacto, señor. Amigo de los amigos, bueno. Gente que eso, que va y le consigue algo a un amigo, le consigue algo bueno. Bueno, las instituciones, se apagan las instituciones durante ese día. Vibran las personas. Exacto, exactamente. Y todo es de persona a persona y todo es, yo te hago entrar. Gente que, está prohibido entrar, o sea, digamos, en realidad está prohibido entrar a todos los lugares, podés entrar a todos los lugares si entras con alguien. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Podés entrar a cualquier lugar, todo el lugar, un quirófano, todo el día, pero te hace entrar a alguien. De túnica. Exacto, de túnica. Toda la gente de túnica te puede hacer entrar a cualquier lugar. ¿Qué le parece? Es muy lindo. El día del maunismo, señor. Es muy lindo. Puede colaborar Alejandra, que dice que su madre trabajó muchos años ahí a auxiliar servicios, sabe lo que era, ser amigo y estar acomodado, y que no te toquen, y con poco esfuerzo pasar. Claro, yo me imagino que se puede poner esto como con una cruz roja. No, con mucho esfuerzo, señor. Mucho esfuerzo. Con poco esfuerzo pasaron por arriba a la hora de trabajar sobre las que trabajaban más. Le cuenta la hija de una auxiliar de servicios de muchos años, ¿no? Ah, no, pero no le creas a tu madre, es de resentida. No, no, está bien, que está bien que sea de resentida. Es parte del ser nacional. Somos todos resentidos acá en este país. Pero no, no, eso es de resentimiento, no. Los vaquebolistas que fueron ascendiendo lo hicieron porque jugaban bien. O sea, hacían el esfuerzo. No era ahí, en ese lugar, pero era en otro lugar. Así que lo hacían, ¿entiendes? No, no, no. Bueno, y así que, está. Ah, otra cosa, ¿sabían que el mar no se nos da, no? Eh, sí, usted lo sabe. ¿Y sabían que López Mena se hizo Millennial? ¿Eso lo sabían? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo hizo? Dice Buquebus, planteó que el dique Maguá, ante la situación del dique Maguá, planteó su malestar al gobierno por sentirse desplazado en sus iniciativas. Se hizo Millennial. No, 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 no.